Pero nos encanta, por supuesto, se trata de Leo Messi, viste, te traje malas noticias, hace un rato, pero tenemos eso. Hace instantes, es una noticia bien fresquita, Leo Messi ganó el premio de Best al mejor futbolista del 2023. Recordemos que son los premios que otorga la FIFA desde el 2016. Y es hombre récord, otra vez. Es impresionante, a ver, Messi primero que no fue en este caso a esta ceremonia de Best, o sí estaba. No, se quedó en Miami. Se quedó en Miami. O sea, no fue, el 2023 es el año posterior al Mundial. O sea que fue el momento en el que él ya llega al Inter de Miami, o él ya jugó un tiempo después en París. Sí, tuvo una parte, lo agarra una parte en París y llegó en julio a Inter Miami. El tema es que compartía Terna con Kylian Mbappé y con Erling Haaland. Yo estaba segura, para mí estaba entre Haaland y Messi. Por el City. Por el City, porque ha ganado todo, pero bueno, merecido. Nos encanta que Leo Gani, había dos para Cristiano y dos para él y lo ha superado a CR7, así que es hombre récord. Medio como que me parece que, chico, ¿vos quién te pareces el mejor del mundo? Messi, Messi. Indiscutible. El tema es que votan seleccionadores nacionales, votan capitanes de los equipos y vota también afición. Digamos, vos te podías meter en la página de la FIFA y votar. Y bueno, realmente tienes fanáticos en todo el mundo. Le mandamos un abrazo grande a Leo, no sé si estará viendo. No, a Celia, porque el pollo me está viendo. No, pero de verdad nos alegramos mucho. Es una sorpresa linda, porque hoy cuando escuchaba la previa de Debes, dije, pensá que el año pasado ganamos absolutamente todo y este año no creo que gané nada. Pero bueno, Messi, elegido nuevamente y con justicia, el mejor jugador del mundo del 2023. Y el 2024 también va a ser el mejor, porque olvidate que viene a la Copa América ahora.